Buenas gente, en este vídeo os voy a contar la historia de esta grúa que se llama Carola. Espero que os guste. ¡Empezad! Vamos, pues la... La grúa Carola es una grúa cigüeña de 60 metros que convertida en símbolo de la ciudad y en faro de Itches Museum, que fue construida en Talleres Arandio en 1954 por encargo de la compañía Euskalduna y utilizada en la construcción de grandes buques. Fue la primera grúa para prefabricación y montaje de bloques en grada, que se instaló en Bilbao y en su momento fue la más potente del estado, pudiendo elevar hasta 30 toneladas. ¡Joder! Ya podía mover peso esta grúa. Itches Museum ha querido rendir homenaje a Carol Iglesias, la mujer que cruzaba a diario la ría en bote. Que los botes los llamaban los gasolinos, que son los que cruzan la ría de lado a lado. Y antes había en toda la ría, pero ahora solo quedan aquí en Baracaldo y en Portugalete. Atravesando el astillero para acudir a su trabajo y que da nombre a esta icónica grúa. Ella mandó a Carol Iglesias, espació a una de sus alas e instalando una pieza artística con el poema En lo normal de Isabel Martín, que invita a la reflexión sobre la igualdad de género, el respeto y la convivencia. La grúa Carola, junto con los diques de Euskalduna, en los que se ubica Itches Museum, los barcos de su interior, la casa de bombas, el caizón, que forman el conjunto patrimonial de primer orden. Y son piezas destacadas de la colección de Itches Museum. Bueno, este museo os recomiendo que lo veáis porque está súper bien. Hay barcos que han rescatado de la ría, que están semi-hundidos y están en el Itches Museum. Y una vez en este museo, creo que ya lo dije en un anterior vídeo, que pusieron la historia del Titanic. Y venía, pues hay toda la gente que murió, toda la gente que se salvó, que había hasta gente vasca y todo. Bueno, pues si os ha gustado este mini vídeo sobre la historia de esta grúa que se llama Carola, ya sabéis, déjate un like y ya lo veáis. Suscribíos a mi canal, dale a la campanita para que YouTube te notifique cada vez que yo subo un vídeo. Y seguirme en mi Instagram que es Gorkis44 y nos vemos en el siguiente. Agur.